Recuerda que si estás embarazada, el control prenatal es una herramienta básica e indispensable para detectar riesgos y complicaciones a corto y largo plazo durante el embarazo. Recuerda que debes de iniciar tus consultas en el primer momento que sepas que estás embarazada, para poder iniciar tus valoraciones correspondientes, tanto para ti como para tu bebé. Estas valoraciones se deben de realizar dependiendo de tu estado de salud, pero idealmente son un mínimo de cinco consultas. Una vez que sepas que estás embarazada, te invitamos a acudir a tus consultas lo más pronto posible. Recuerda que el control prenatal es una valoración que cuidará de ti y de tu bebé.